Este remedio es extraordinario porque el cabello crece durante la noche y ya no se vuelve a caer. Una receta súper eficaz contra la calvicie con tan solo dos ingredientes que tienes de sobra en tu cocina. Vierte al procesador una cucharadita de hojas de menta con una papa trozada en pedazos. Después viertes un vaso de agua tibia y procedes a licuar todo. A continuación vierte todo a otro envase con la ayuda de un colador. Esta combinación aporta volumen al cabello y combate la calvicie. Además vuelve al cabello fuerte y grueso. Después en otro recipiente vierte 3 cucharadas de champú y vacía encima el batido de hojas de menta y papa. Mueve bien hasta que se integren todos los ingredientes. Finalmente vierte cuidadosamente el resultado de esta mezcla a un atomizador y listo. Deberás lavarte el cabello con este remedio 3 veces a la semana. El resto del remedio puedes guardarlo en la nevera. Dura hasta una semana. Recuerda aplicar y hacer suaves masajes en el cuero cabelludo y enjuagar con abundante agua. Recuerda aplicar y hacer suaves masajes en el cuero cabello. Recuerda aplicar y hacer suaves masajes en el cuero cabello. Recuerda aplicar y hacer suaves masajes en el cuero cabello.